Quisiera morirme de una buena beba Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van por nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más que rande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cardinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Ven con mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más que rande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Dime cardinero, tú sabes de penas Dime cardinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos, solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo La sigo queriendo